Bueno, muy buenos días para todos ustedes, esperando que hayan, que ya están en su oficina, que estén preparando las cosas para comer, para el almuerzo, que se hayan levantado, que ya se hayan bañado, que se hayan cambiado, que hayan ordenado su cama, que planifiquen las cosas del día y que se organicen, porque el secreto de la vida es una organización. En la mañana nos cuesta levantarnos, desde que pasa el que vende pan, es el primero que nos despierta. Y en aquellos casos que la basura pasa cerca, los días que tenga que pasar, también nos despierta. Aunque hoy han cambiado, pasan al mediodía. También a ver cómo, a ver la cocina, cómo tienen sus platos. Todo eso es estándar de vida. Cómo se prepara ustedes para el día, cómo tiene su cocina, cómo tienen ordenados los platos, su mesa, su casa, toda la ropa sucia que tenga, a lavarla. Hay gente que se acostumbra a tener los grandes pocos de ropa, y esa ropa se nace y genera ácaros, y los ácaros generan pobreza. Y la pobreza más grande la tiene uno en la cabeza, que piensa que... Piensa que es incachable. Entonces, usted tiene que tener esa motivación en 20 minutos con Mujeres al Poder por El Salvador. Esto es así. 20 minutos de Mujeres al Poder por sus hijos y por El Salvador con Eduardo Beltrán. En los días que hemos venido, este es el tercer programa del día. Ya nos puede encontrar también en el canal de YouTube del Partido Cívico Patriótico. Y compartilo. El objetivo fundamental de estos programas es la motivación. Hay mujeres que dejan de comprar sus toallas femeninas por gastar en un teléfono celular. Y no puede ser posible todas esas cosas. Hay que cuidar la salud, hay que usar la mascarilla. Siempre la mascarilla de color negro por aquellos que se fueron. Por favor, a esa gente, a esas mujeres que dejaron a sus hijos en el ejercicio de hacer una labor en los hospitales y que no les dieron las herramientas necesarias. Por favor, a esa gente que murió en los hospitales, a esos pacientes que no los atendieron como tenían que ver, sido porque no habían las herramientas, por hacer política. A ellas y a todos que descansen en paz y a sus parientes, resignación. Hoy estaba pensando en la mañana que era un sueño, que estaba como por el mercado y que en ese mercado estábamos haciendo una labor. Pero parece que la labor no se hizo bien y cuando buscamos las personas ya no estaban. Y eso pasa en política. El concepto de política no es malo. La palabra política es servicio. Servir a través de la política y no servirse por medio de la política, que es diferente. Nosotros como salmoreños cometemos grave error que nos metemos a opinar de política y no conocemos qué dice el artículo 1, qué dice el artículo 6, 7, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que dice con relación a la Fuerza Armada? La Fuerza Armada es un ente no-beligerante que tiene que estar al servicio del país y no de un funcionario. Mucho menos el presidente de la República es el comandante general de las Fuerzas Armadas. Pero él no es el patrón de todas las Fuerzas Armadas si lo miramos bajo el punto de vista constitucional. Él es el comandante general de las Fuerzas Armadas. Y la Fuerza Armada está al servicio del país y no al servicio de un funcionario. Entonces, en el proyecto de Mujeres al Poder se quiere capacitar de tal manera que conozca la Constitución. Porque una mujer pierde los derechos de sus hijos cuando no conoce. Pero si esa mujer está educada, va a poder defender hasta a su esposo en casos que se lo lleven preso. Si lo último sería que las mujeres al poder todas aplicasen y que leyesen la Constitución de la República en familia, muchas veces ni siquiera se lee qué es lo que dicen los salvos. No leemos ni pentateuco, no leemos nada. Mucho menos la Biblia. Pero sí, muchas y muchos miran pornografía. Y eso no es así. Tenemos que tener la cabeza fría para que cada cosa tenga su lugar. Como seres humanos somos criaturas imperfectas, pero también somos perfectas. Y hay cosas lindas en el corazón. No hay cosas más bonitas que ver sonreír a una mujer. Y ver con qué ternura va criando a un hijo. Porque una mujer nunca va a ir en contra de su hijo. Y si no veamos aquí el concepto del rey, que estaban dos mujeres, y peleando las dos mujeres, vino el rey y le dijo, bueno, entonces, para que no haya problemas, partan los dos. Y vino la que dijo, no, dijo, que se lo lleve ella. La que dijo que se lo lleve ella, esa era la madre. Porque una mujer no va a querer que le maten a su hijo. Pero hoy en día, la misma madre está matando a sus hijos con la falta de participación en política. Lo mata en desarrollo, lo mata en la educación, lo mata en mil cosas. No hay trabajo para la juventud. No hay trabajo. Aprovechando que me estoy comiendo un pedazo de pan, un pedazo de pan no tienen en la mesa. Ya no, digamos, un poquito de café. Entonces, ¿para dónde va usted con su hogar? La mayoría de los problemas en El Salvador y en Latinoamérica, pero especialmente en El Salvador y Centroamérica, pero principalmente en El Salvador. La mayoría de los problemas de la división de la familia radica en que no hay trabajo. El hombre sale de su casa con los currículums a dejarlos. Y al no, al haber terminado, se mete a alguna cafetería, con el afán de alguien que le invita a un cafecito. Y con aquella cosa que no se va a gastar lo del pasaje. Y si se lo gasta, camina mucho, mucho, mucho. Y en algunos casos, se van a la plaza barrio donde yo he andado haciendo campaña política y me he dado cuenta porque no me lo contaron porque yo ahí he estado. Se sientan, miran para todos lados, miran al cielo. Y está pensando que ese hombre quisiera estar con la mujer. Y que quiero mandarle también un grato saludo a una linda persona que con él comenzamos este proyecto y que hoy tenía ya varias semanas de no hablar con él, como es don Leonel Orellana, que se encuentra en Houston. Hoy hemos vuelto a platicar y quiero mandarle un buen saludo también como a Nodesito Vázquez, que está aquí. Y espero que nos visitan también con parte del programa y que corra la voz. Y ya que dijimos este comercial, los programas siempre los vamos a pasar en la noche, a las 8 de la noche. De lunes a domingo. Porque, a ver, de lunes a viernes. Sábado sí resumen, digo, historias más contadas a las 7 y el domingo resumen dominical. Siempre a las 7. Y en la tarde, 20 minutos con el diputado del pueblo, siempre lo pasamos a las 4. A excepción de ayer, que tuvimos que salir, hacer algunas diligencias. Y que me vino a traer mi motorista y que de ahí no fuimos a hacer actividades. Entonces, volviendo al tema, ese hombre quiere estar con su mujer en una relación íntima, pero no puede. Porque, ¿cómo? El hombre llega con las manos vacías y la mujer quiere que le lleve dinero para los hijos. Entonces, yo me pongo a pensar, si tan solo nosotros nos pusiéramos a trabajar y promocionáramos. Mire, te vendo una computadora. Vengo yo y ya le saco un chequecito de alguna pequeña ganancia que pudo haber quedado. ¿Y qué tipo de computadora? Bueno, una computadora básica, bonita, decente, que tenga hasta un tera por, qué sé yo, 250, pero que ya sabe que tiene una computadora con mouse y todo bien, y con una garantía de 6 meses. ¿Pero por qué? Porque de esa manera vamos a llevar economía al hogar y solamente por recomendarlo. Ya la gente viene, paga la computadora y después vaya, mire, venga, aquí está su dinero, que le sirva por lo menos para comprar. Y ayer hacemos el caso del chocolate, que el chocolate, qué sé yo, digamos, si usted compró 50 chocolates a, qué sé yo, a unos 50, pero puede vender los chocolates a 2 dólares, pero son sin chocolate, ya le saca 50 dólares por, puchica ya le saca a 50 centavos, ya le saca 15 dólares. Y si no, usted puede empezarlo, o solo nos refiere, porque no puede tener capital. Bueno, nos ponemos en contacto con la gente y le damos el chocolate para que usted no tenga que gastar o invertir. Esa es la nueva iniciativa de hoy por la mañana. Perdón, o la iniciativa que me acaba de salir en este momento. Bueno, como no hay dinero, pero nosotros no tenemos ese problema de que nos dicen, vaya, 30, 40 chocolates, vaya, perfecto, los quieren, vaya, que la gente, que la gente pague y ya se le hace un chocolate. De esta manera son pequeñas y modestas iniciativas que se pueden hacer. Así de que, hay otras. Usted tiene una casa que quiere que se venda la casa, nos refiere a la casa, nos consigue el cliente, nos capacito, bueno, vaya a ver la casa, mostrémosla, perfecto. De ahí le hacemos todo el trámite por si quiere sacar un préstito para que, siempre hay que clasifique, porque los bancos le van a dar nada más del 800%, y hay que hacer una carta de venta para buscar que se llegue al monto que usted ha dado. Muchas veces tiene que dar hasta el 5% a la casa o a una reserva, y hay que tener algunos recursos. Entonces, todas estas cosas que se dan en las 20 minutos con mujeres del pueblo son importantes. Pero hay mucha mujer que está preocupada ahora cómo se va a pintar los labios, cómo se va a cortar las uñas, que se va a poner, pero sentada en una silla ahí todo el santo día, haciéndose selfies, haciéndose una payasada, y esa vaina no abona para la economía. Y más muchas muchachas que no tienen que hacer. Pero si esas muchachas se ponen a trabajar, se pueden. Ya la Asamblea Legislativa ha terminado su ciclo, y hoy vamos para adelante. Los diputados entre abrazos y risas, el presidente de la República recibió más de 9 mil millones de dólares en endeudamiento. Les digo, diputadas, hizo que perdieran se vuelan a las de Escobar, que es del IAIP, igual que Venezuela, que se volaron al fiscal, a la fiscal, hasta que se fue de Venezuela. Igualitito aquí. Solo que aquí, con el acceso de información pública, endeudan al país en 600 millones más. Abonado a eso, se tiene que pagar 48 millones. El empréstito que han sacado es a una tasa de 7.7. Esas son las letras del Tesoro para corto plazo, que 180 días podría ser. O 18 meses, para ser más exactos. Todas esas cosas que se dan en el país no están bien, porque en una transparencia se tiene que transparentar, porque esto va en contra de los hijos de ustedes, de la educación. No es con un poquito de comida que solventa, porque los problemas del país, porque se acaba la comida y a las 12 ya hay hambre. Por ejemplo, hoy, a esta hora de la mañana, mucha gente no se ha tomado un café. Mucho menos se ha comido un pedazo de pan. Entonces, la reflexión es suya. Y aprovechando que el señor Vázquez no está aquí, también el llamado es para que usted lo analice y lo piense. Cuando ya usted es grande, usted es el dueño de su propio destino. Cuando siempre hay rosas, va a cosechar rosas. Y cuando siempre hay tempestades, tempestades, va a cosechar. Entonces, voy a notar bien las cosas que le voy a decir. En primer lugar, en primer lugar, vamos a apoyar con esa iniciativa. En segundo lugar, vamos a hacer la iniciativa de Chocolate Caliente. de Chocolate Casero, quiero decir. En tercer lugar, vamos a potenciar aquellas personas que quieran entrar en el negocio de bienes raíces. Y en el cuarto lugar, aquellas personas que quieran vender publicidad en línea a través de miperiódico.com.es ahí nos vamos a quedar cuatro. Después, cuando ya hemos levantado ya esto, vamos a ver quiénes quieren hacer radio con toroboradio.com. Hay que comprar el mixer, pero en este momentito lo más elemental solo con esos cuatro puntos nos vamos a quedar. vamos a reconvertir la economía, vamos a hacer una reconversión económica, política y social para 2024. Pero ese es un largo camino, es un largo trajinar. Vamos a empezar por lo más sencillo, de lo más fácil a lo más difícil como tiene que ser la economía del país que está en una situación deplorable y anoche me llamaba una persona que vino deportada hace tres años y no encuentra trabajo. Hay una sequía hoy en junio que la va a pagar el campesino, pero la vi compro en México donde están los grandes carteles de la droga y que aún así también a ellos no se les va a juzgar por la venta que le hicieron más de 256 mil dólares afonadas con Coqui Aguilar que compró mascarillas, se las auto vendió y no hay una transparencia de cómo usaron el dinero. Ahora, nosotros no es un pleito, nosotros no criticamos, nosotros decimos lo que está en el tapete porque para que peleen se requieren dos. Aquí llega uno y dice hijo de puta, tu madre y empieza el cheque y el cheque y eso no, eso no abona en nada porque para ser un patán no vale la pena estar acá. El país en esas condiciones está dividido, si ya estaba dividido, ahora el zapagoso es la tumba donde los rojos terminarán. Se está peleando el FMLN con el FMLN adentro del mismo FMLN. Entonces, las manifestaciones de ayer son puestas al beneficio del mismo sistema. No puede ser posible que seamos tan sinvergüenzas y que no tengamos pasión por nuestro país. Por unos dólares más no se puede vender la dignidad ni convertirse en asesinos de las mujeres y de los hijos de las mujeres salvadoreñas. Así que, en lo particular, yo le quiero las gracias a ustedes. El llamado es que no pelear sino que utilizar el intelecto emocional y de avanzar de una manera honesta hacia las cosas bien, decentes, sin que haya una vulneración de los derechos constitucionales de las y los salvadoreños pero en especial de las mujeres al poder que es el programa que nos tiene hoy en esta mañana y que avancemos en aras de lograr la reconvención económica, política y social y que pueden buscar el Partido Cívico Patriótico 503 para constituir un partido independiente al servicio a la gente y en calidad de candidato a diputado mi responsabilidad no es criticar a nadie solo que solo que haya transparencia si hay transparencia va a haber dinero para todos va a haber desarrollo el desarrollo político económico y social que yo he venido insistiendo y no solamente con este gobierno sino que con todos que las obras de progreso se hagan en el país que haya un plan de gobierno afín a las necesidades de todos y lo rico conmigo es que yo no estoy metido en política porque yo quiera vivir de la política y eso se lo dije a Leonardo Bonilla cuando lo pusimos como diputado porque Leonardo ganó con 11.300 firmas mías la de Pasacín la de Carlos Molina y la de Johnny Banegas y la de otros más y así el sueño mío es de que este país que es un país lindo se reencuentre que a la Santa Lucía no le falta el agua que a la colonia de Santa Lucía no le falta el agua que el tren de aseo llegue a tiempo fíjese que es curioso que el tren de aseo llegue por la basura pero también que usted como ciudadano ponga la basura en su lugar que los impuestos que usted paga se empleen básicamente basados en la verdad no basados en el bolsillo de unos pocos que viene en detrimento de miles porque de esos 5 millones de salmureños básicamente solamente ha votado el 26.5 a la población que es igual a 1.536.000 habitantes entonces para los que estamos haciendo partidos políticos eso nos permite a nosotros que hay una cantidad hay un dicho de mercado de casi 4 millones de casi 3 millones y medio de salmureños que pueden que se puede hacer un partido político y como lo decíamos nosotros al principio del programa hemos cambiado la programación porque así como el Juanaco alegre que tengo el honor Julio Sánchez de Guzmán desde Washington tengo el gusto desde Nueva York que nos está viendo que ellos puedan transmitir sus programas educativos de concientización ciudadana pacífica y patriótica que César Fuentes pase sus programas y como ya dijimos en los horarios nosotros nos vamos a quedar de lunes a viernes a las 7 de la noche digo a las 8 de la noche el día sábado lo vamos a pasar a las 7 y en el resumen dominical que ahí se da un resumen de todo lo que hemos hecho en la semana y mientras tanto a las 7 nos ponemos a ver el programa de Julio César Guzmán el Juanaco alegre y compartirlo que le mando un grato saludo hoy estamos desde el teléfono cuando no podemos contestar porque estamos detrás de otra sede cuando a la gente que ya nos donó también 5 tenemos 5 cubetas de pintura nos faltan 5 claro sabemos que pintar toda la nave nos va a costar nos va a costar tiempo esfuerzo y dinero y pero que aquí está ya lo que es limpieza ya se hizo la limpieza para porque en esto hay que tener cuidado hay gente que puede pedir ayuda y no se hacen las cosas nosotros no estamos aquí para ser ladrones queremos que las cosas se hagan bien mire que nos favoreció mover el trípode porque ya quedó más recto queremos que se hagan bien y que se hagan las cosas decentes entonces como decimos recapitulando está bien claro primero la operación de las pc para indemnizar la economía darle la computadora más barata solo porque la refieran a la persona ese chocolate bien rico que por dos dólares la clave es que a usted le llegue por lo menos cinco dólares diarios que serían 150 dólares al mes ya le pedimos a la persona que estamos apoyando con el chocolate que ayer estuvo bien rico el chocolate que los que no vieron el programa ya lo pueden ver acá para que hagan por dos dólares chocolate de exportación bien rico y bien higiénicamente preparado todo con su papel celofán y con su otra plástica mire que ahí ganamos todo el que hace chocolate el que transporte chocolate el que vende el papel de aluminio el que vende la bolsa plástica todos ganamos hasta el fisco hasta el recordar que el gobierno no es generador de fuentes de trabajo el gobierno es despilfarrador de los fondos del estado como no le cuesta que se gaste pero no se mire en que lo gastan la vacuna piensan que la está dando el presidente cuando la vacuna no la da el presidente porque él no saca un penique de su de su peculio un penique no lo saca o un centavito partido por la veintésima parte no lo va a sacar porque los árabes son así o descendientes de árabes son así y la gente y la gente sale a decir gracias presidente porque porque me puso la vacuna solo falta que le ponga el glúteo o el brazo para que le digan métamela toda aquí a ese grado hemos llevado la estupidez cuando son los impuestos suyos y míos y de todos de los abeños que están en Estados Unidos que mandan más de 5 mil 6 mil millones al año esa es la pura verdad por eso los tipos de programas en 20 minutos con mujeres al poder son bien elementales porque a la medida que usted sepa que la persona humana es el principio y el fin de toda actividad del Estado a partir de ahí usted empieza a hacer elucuraciones en realidad estoy equivocado las estoy regando con mi familia porque si usted si usted va apoyando causas indefendibles usted es enemiga de sus hijos y de sus hijas no hay educación no hay desarrollo aquí si la si la muchacha tiene 21 años y ya es profesional y no le muestra la espalda al funcionario no le va a trabajo y ahí y aún así muchas veces lo puede lograr y le dice ahí vení después y nunca le va a llamar y eso no puede pasar hay que ser culto hay que ser la educación porque nunca va a ser igual educación que cultura y en la medida que usted sea educado que sea consecuente y que usted pueda generar esa buena vibración se tiene que lograr el apoyo de la nación pero son ustedes los que tienen que querer que se hagan las cosas porque uno ya está listo si nosotros lo hemos vivido con el apoyo que nos dio la gente afuera pero que tal si yo me lo robo y no aparezco haciendo campaña y me voy de farra con alguna vieja pero nosotros no estamos aquí porque queremos vivir de la política nosotros no queremos vivir ni de la necesidad del pueblo ni la necesidad de su familia queremos que las cosas se hagan correctamente para mí haber manejado fondos públicos no me afecta porque he manejado fondos con la presidencia de la república con el ministerio de economía y con el ministerio de turismo por eso que a mí el finiquito me lo dan rápido declaro si usted quiere que para el 2024 uno sea sea su presidente del pueblo no depende de mí va a depender de ustedes porque con dos millones de habitantes se llega sin embargo esa no es una cosa importante por hoy primero vayamos vayamos hagamos como las hormigas es increíble es increíble como las hormigas no saben que aquí hay pan y de repente usted la mira mira el montón de hormigas y por ahí a saber que se dicen entre ellas y van subiendo mire ya cayó hay mucha energía acumulada esa es energía acumulada y buena y nos satisface que sea así porque porque no pudo caer a otra hora el hierro y menos mal que estábamos separados como que ya teníamos la premonición si no nos cae en la cabeza y quedamos todo así esa es la pura verdad el país no puede seguir como está los arbolillos se esfuerzan en hacerlo hasta lo último hay gente que no no dice pero que ayuda a otros nosotros con cinco cubetas dejaríamos pintado damos clases de inglés damos hacemos mil cosas porque locales extremadamente grandes y es una lástima que se esté perdiendo afuera queremos poner como una así como se hace en Venecia que ponen las mesas se ponen unas sombrillas lindas pintaditos se puede hacer cinco mil cosas ya que Sixto nos regaló la cafetera allá tenemos la cafetera que nos dio Sixto Álvarez bien bonito lo tenemos bien aseadito hemos comprado hasta agua cristal ya tenemos agua cristal hemos comprado vasos copas y así en fin ganas por trabajar nos sobra queremos vivir de esto no pero si es necesario que los diferentes departamentos se vayan uniendo quiero admiro al Guanaco alegre por la capacidad que tiene y su pasión por el país porque está bien mapeado un hombre culto un hombre viajado yo creo que la mejor riqueza que tiene una persona es cuando viaja una persona que hace un viaje a Europa y regresa al país vuelve otro ya no digamos una persona que ha vivido en un estado tan como política como es Nueva York donde está el centro de la economía de Estados Unidos y ya no digamos todas las actividades que tiene que ha hecho él a través de su carrera con su esposa son bien unidos y esa es una cosa lo abre entonces en lo particular le mando un agradecimiento sincero y fraterno con la seriedad que esto quiere y estoy seguro que todas las cosas van a salir para bien con su salud y con la calidad humana que tiene un musuloteco comprometido con el país como pocos de los que yo he visto aquí habemos mucho pero lo importante es que él es parte elemental y menciona el partido cívico patriótico y si usted quiere que sea el presidente del pueblo eso va a ser usted llegado el momento pensaríamos cómo hacemos cómo le entramos pensaríamos en los consulados cómo queremos los consulados que tenemos bien mapeado todo pensaríamos en los embajadores pero primero pensemos porque los embajadores son figuras decorativas que le generan una carga ahí tiene el caso de Milena que es chiche de hombre que no sirve para nada solo para hacer las cosas en contra de la gente que está en Estados Unidos yo creo que ya ya me quedé demasiado tiempo con ustedes y hay que trabajar porque esa gente que no tiene este pedacito de pan en la mesa por lo menos tenga un pan con queso porque esa mujer que no tiene para mandar a su hijo a la escuela como esa niña que vivimos nosotros con esa mujer donde fuimos a comprar un trípode o el asunto para bluetooth no eran de esos de solapa que fuimos a averiguar cuánto vale pero vale 15 horas y no los teníamos en ese momento vendiendo guineos cuando esa muchacha bien puede estar en la escuela no pasaba de los 11 13 años eso no es nuevo lo nuevo es que hay un presidente que dijo que iba a hacer nuevas ideas pero que esas nuevas ideas son las nuevas iniciativas para ellos y no para el país cuando no hay una reforma educativa cuando se vuela la gente cuando hacen esas manifestaciones que son armadas para ellos mismos eso no tiene precio mujeres al poder por sus hijos y por el sabor la patria nos llama ahora más que nunca buenos días y hasta la próxima vamos a ver Gracias por ver el video.